Blubertin ha encontrado su zona de confort en el miedo. Tras probar con multitud de géneros, Leigh of Fear consiguió poner el estudio en boca de todos, y desde entonces se han centrado en el terror psicológico. En apenas tres años nos han dejado el Notal Observer, y era algo decepcionante en Leigh of Fear 2. Ahora, y casi por sorpresa, prueban suerte con una de las licencias de terror más mediáticas del cine, La Bruja de Blair. Blair Witch es un juego de terror psicológico en primera persona, en el que tenemos que investigar la desaparición de un niño en un bosque remoto, con la única ayuda de nuestro perro, Ballet. No estamos completamente desconectados del mundo, ya que también contamos con nuestro teléfono móvil y un walkie-talkie para comunicarnos con otros personajes, algo que servirá para hacer avanzar la historia y, en ciertos momentos, recibir mensajes un tanto crípticos, que nos pondrán más nerviosos todavía. La relación entre nuestro protagonista y su perro es, en teoría, bastante importante, aunque en la práctica no lo es tanto. Podemos realizar diferentes acciones con él, como pedirle que anda a nuestro lado, que se quede quieto en un sitio, que busque algo, regañarle o acariciarlo, pero al final lo único útil a nivel jugable es mandarlo a buscar un objeto o que siga un rastro. Ballet, como compañero, cumple su cometido, pero la relación entre ambos personajes podría haber sido algo más orgánica. Al principio nos explican que si Ballet no está cerca, perdemos la cordura, pero en realidad solo lo vamos a perder cuando el juego quiera. Y ojo, que la integración del perro funciona, y acabas cogiéndole cariño gracias a su presencia constante, pero en realidad se convierte en una mera herramienta para encontrar el camino cuando el juego lo considera necesario, o indicarnos la posición de algún objeto clave o enemigo. Hablando de enemigos, Blair Witch integra un sistema de combate un tanto mejorable. La idea es similar a la de Alan Wake, pero la implementación es mucho peor. Hay diferentes tipos de enemigos, algunos más tradicionales que otros. Por ejemplo, tenemos unas criaturas casi invisibles, que tenemos que detectar por el sonido y por los gestos de Ballet, y que desaparecen tras ser iluminadas en repetidas ocasiones por nuestra linterna. También tenemos otros elementos dañinos, cuyo papel es más cercano a un obstáculo, como remolinos de hojas que nos persiguen en ciertas zonas. Esto unido a situaciones en las que simplemente tienes que huir, hace que nunca tengas muy claro cómo enfrentarte a uno de estos enemigos obstáculos, y acabas corriendo sin saber muy bien qué hacer. Quizás es la idea de Bloober, crear confusión y tensión con estos elementos paranormales, y que el jugador reaccione tan indefenso como lo haría en la vida real. La última mecánica jugable importante en Blair Witch son los puzzles. Los hay de dos tipos, pero ambos son muy, muy sencillos. El primero se basa en encontrar unas cintas que podemos reproducir en nuestra cámara de vídeo. Estas cintas modifican la realidad, permitiéndonos hacer que aparezcan o desaparezcan objetos claves para progresar. Si tenemos una grabación en la que un árbol se cae cortando el camino, podemos rebobinarla para que el árbol vuelva a su lugar y podamos pasar. El segundo tipo de puzzles es algo más tradicional, y normalmente requiere que leamos un documento que nos dice dónde poner un objeto u otro. Sí que hay puzzles secundarios algo más complejos, que tenemos que descubrir por nosotros mismos explorando el escenario. Son puzzles que podemos ignorar por completo, pero que recomendamos hacer si queréis aprovechar el juego al máximo. Blair Witch es un juego repleto de altibajos en todos sus aspectos. La historia tiene momentos geniales y momentos bastante mejorables. Hay escenarios con gráficos espectaculares y otros bastante más mediocres, y a nivel jugable, hay secuencias fantásticas que ensombrecen otras mucho más normalitas. No sabemos si esto se debe a que seas tirado artificialmente, duran unas 5 horas y vamos a por la historia, más si exploramos, pero acaba transmitiendo unas sensaciones muy irregulares. De hecho, el tramo final parece otro juego, en el que todo cobra más sentido en nivel de diseño. No descartamos que fuese el concepto para leyes of fear 3, porque la narrativa encaja perfectamente y la licencia llegase después, lo que llevó a rediseñar parte de la aventura. De todos modos, y aunque con esos altibajos, es un juego muy entretenido. Tarda un poco en arrancar, pero una vez que estamos dentro, se disfruta mucho. Desde un punto de vista audiovisual, la versión de Keyboard One X, la que hemos analizado, cumple bastante bien. Como decíamos, en lo gráfico hay algunos momentos brillantes y otros más olvidables, y más allá de algún tirón ocasional, se mueve bien, a 30 imágenes por segundo. En lo sonoro sí que queremos hacer un punto de aparte. El uso del sonido binaural es fantástico, y nos envuelve por completo en la acción, por lo que es más que recomendable jugar con unos buenos cascos. Blair Witch es un título repleto de luces y sombras, no solo literal, sino también figuradamente. Hay momentos geniales que se oponen a otros muy mejorables e incluso un poco tediosos, y muchos destellos de calidad oscurecidos por algunos quiero y no puedo. Esto no quita que nos haya gustado y lo hayamos disfrutado, aunque nos gustaría que Bloober Team tome algo más de tiempo, o le den algo más de presupuesto, para ofrecernos un nuevo título que aprovecha al máximo el talento que se desprende de este estudio. Siendo sinceros, la gran mayoría del juego es simplemente correcta, pero el tramo final es sobresaliente, y te deja con un fantástico sabor de boca. En cierto modo, parece que el capítulo final era la idea original del juego, y que el resto se hizo para alargarlo y encajarlo en el universo de la bruja de Blair. En cualquier caso, y estando disponible en Xbox Game Pass desde su lanzamiento, os animamos a que le deis una oportunidad, creemos que se la merece. es este la guerra? y y y y y